¡Muy buenas a todos chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien. Vamos a comentar el capítulo, el avance del capítulo número 13 de Tate no Yusha. O sea, buf, el 13 ya esto significa que ya es como una cierra de la primera temporada, entre comillas, y vamos a empezar más con una temporada, entre comillas. Voy a intentar hacer aquí el avance, o sea, en plan, el avance de la nueva temporada, del segundo trailer que subieron en Kaukawa. A ver si me dejan y me sale el copyright, voy a intentar comentarlo para que no salga, en plan, copyright, no sé, por canción o algo así o por las imágenes, pero en fin. Eso, ¿qué? Ahora voy a enseñar una cosa porque me gusta más. Ahora creo que voy a buscar una página web. En fin, nada, disfruta del avance. ¡Muy buenas a todos! Vale, creo que el capítulo se llamaba El escudo malvado o algo así o del diablo o algo así que recordando, no me acuerdo, es que hace ya hace una semana y había muchas finalizaciones de series y todas esas cosas, pero en fin. ¿Qué es eso? Vamos a comentar, vamos a comentarlo, ¿no? Vamos a comentarlo. Por cierto, mañana grabé todo el día los avances y todo, es que ahora mismo solamente estoy 4 y yo a las 4 me han dado un examen que tengo que hacer un examen a las 4 de la tarde, hora española, y por eso estoy haciendo rápido. O sea, poco rápido, sí que lo siento, suminase, minasa, por hacerlo rápido, pero bueno, voy a alargarlo un poco, al menos voy a intentar que llegue a los 10 minutos, ¿vale? En fin, como veis, primero voy a subir el volumen. ¿Por qué? Porque yo no. Bueno, primero, como veis aquí, el capítulo acaba con que, de repente, Melty encuentra a Naofumi, Ractalia y Filo, diciendo, ya se encontré. Está hablando de que, diciéndole a Melty que vuelva con el rey para que se esculpe cuando ha sido culpa del rey, el niño puta. Por cierto, Naofumi tiene unos huevos que le pesan, ¿vale? Que le pesa, está diciendo, hostia, cómo me pesan. Me cago en la oso, ¿cómo le ha contestado el rey? Le pregunta el rey, cuando acaba la oleada, ¿de dónde ha sacado ese poder? Necesito saberlo. Como tu rey, perdona que me lo digas. Y le dice, te lo diré. Y de repente se llama al suelo a Naofumi y dice, arrodíate. En mi ciudad, en mi mundo, la gente pide las cosas arrodillada, suplicando. Y yo dije, me cago en la puta, qué huevos. Es que como grité en ese momento diciendo, ¿qué huevos tienes, Naofumi? ¿Qué putos huevos tienes, compañero? O sea, es que te pesan de una forma que es que no puedo, no puedo. Luego dice el rey, lo apagaban tus esclavas. Y yo me quedé en plan, ¿de qué? Y Naofumi en plan mirando todo cabreado, diciendo, como las toques un solo pelo, te seguiré hasta el fin del mundo, hasta que te arrepientes de haber nacido. Diciendo al rey, digo, joder, qué putos huevos. O sea, hacía, Naofumi saca el nepe y hace así contra la mesa. O sea, así. Pero con ganas, ¿eh? Con ganas. La rompe. Madre mía, yo es que me quedé... Bueno, en fin, que eso. Que Melty va y de repente dice, Naofumi, siento como una estrella sensación. Como cuando sentí la deshonra o algo así, quiere decir. O sea, empiezas a recordar esas imágenes de cuando en el primer capítulo le traiciona a la bitch, la hermana de Melty. Y todo eso, y siente la deshonra y todo eso, la desgracia y todo eso. Y lo mismo, empieza corriendo un caballero, como se llama Melty, saca la espada. También drafta esa cuenta y va a intentar atacar, o sea, defender, pero tarda mucho. Y Naofumi esa cuenta y de repente jala a Melty hacia su cuerpo, hacia él. Y la protege con el escudo. Y ahí acaba el capítulo y viene en plan, ¿de qué cojones? Por cierto, aquí empieza este capítulo, a partir del 13, ya va a haber nuevo opening y nuevo ending. Y la canción va a sonar aquí ahora mismo. Y me encanta, me encanta la canción del opening. La animación hasta mañana no sale. Pero es que la canción ya te dice que va a ser de puta madre. En fin, continuemos, leches. Venga, analicemos. Pues lo habéis visto, ¿no? O sea, en los primeros segundos. Está aquí, de repente se queda asombrada Melty. O sea, empieza a asombrar a Melty porque le está cogiendo la fúmula de la mano, del brazo. Y de repente se la jala, ¿no? Se la jala, como suena. Se la lleva hacia su cuerpo, ¿no? Y claro, es lo que os digo. A partir de un caballero, un caballero de ellos, a atacarla. Así acaba. Esta imagen, esta imagen que estáis viendo, así acaba el capítulo. Y yo me quedo en plan de, ¿qué cojones? Claro, Filo no sé, no está mirando. Rastalla también. Va a impedirlo, lo que estáis viendo, lo que está diciendo. Va a impedirlo, pero no le da tiempo. Y menos mal que Naofumi sí se dio cuenta. Ya se acaba el capítulo. Empieza a pelear, por lo que vemos, empieza a pelear. No está le defendiendo. Estoy escuchando la canción, ¿no? Es que la canción es bestial de este opening. En fin, aquí vamos a Filo en el aire, de repente. O sea, que... Y se transforma. No se mata. Y se aplaza un caballero. ¡Pum! Con el peso. ¡Pum! ¡Y! ¡Muyo! Y esa es la bola que el rey ve, que es donde vio la oleada. Pero yo creo que aquí lo está mal interpretado. Porque obviamente no creo que Rastalla sea una puta sádica y esté... Matando a todo el mundo. Así como... No, pero lo más seguro es que se han dejado dañados y ya está. Pero eso... Que... O sea, yo creo que esa bola lo está mal interpretando. Está haciendo una visión de lo que no es real. Claro, lo está matando. Filo igual. O sea, aquí se está comiendo. No, a ver, no. O sea, que eso no... O sea, esa bola está engañando un poco, ¿vale? Vale, aquí vemos aquí... Me da cuenta. Me lo mal que me da cuenta. Pero aquí veo el pelo de Melzi. Y aquí está... Me ha fumigado un saco o algo así. Vamos a hacer una montaña. Y... Vale. Están como en una montaña, de repente. Aquí vamos a... Me encanta, ¿no? Me da... Qué mal rollo los dibujos. O sea, vemos a Filo aquí súper sádica. No, Fumi, como siempre, es un paradísimo. Y Rastalla también sádica. O sea, en plan... Imagino que sea en plan... Se busca recompensa por estas... Si alguien ve a esta gente, que llame a alguien. O que... Se le recompensará si los capturan. Imagina, ¿no? Tipo One Piece. Y aquí se da cuenta... Nafumi está mirando... Y igual... Lo mismo con Rastalla. Rastalla parece que se está ocultando ya. Aquí ya han publicado carteles. Y eso, o sea... Parece que está... Está la bitch diciendo algo en público. En público, delante de todos. Corriendo. Creo que esto representa... No representa ya el pueblo. Sino creo que representa... Por cierto, aquí se ve como un castillo. Pero eso. Parece que representa esto como que en plan... Hay gente... En plan barricada. Vigilando y observando. A ver si encuentran a ellos tres. Aquí... Más soldados. Y aparecen... Motoyasu. Itsuki. Y... Ren. ¿Ren? ¿Era Ren? De repente me he olvidado... Estupendo lo han metido en serio. ¿Era Ren? Lo siento. Lo voy a buscar. No me acuerdo. A ver, no me acuerdo. No me acuerdo que era Ren su nombre, eh. Lo mismo estoy confundiendo con Anne Happy, que es otra serie y que se llama Ren la chica. ¿Qué puede ser? Puede ser... Héroe de la espalda... No me acuerdo, de verdad. O sea, te lo prometo. No me acuerdo. Lo siento por ser un poco Baka Fumi, pero es que no me acuerdo de repente. Lo siento. Sí, es Ren. Es Ren. Pues tenía razón. Vale, aquí vemos lo que decía Ren, Itsuki y Motoyasu. Y están hablando... Parece que están hablando a... A Fumi... Sobre todo a Motoyasu, el cabrón. Tú cállate. O sea, no lo tienes ni la palabra. Y la bitch está intentando seducir. Y decir seducir, pero no. Seducir a Ren. Cosa que no creo que consiga. Aunque puede ser. O sea, parece que en plan se han encontrado diciendo aquí no vais a pasar. No vais a pasar más adelante. No vais a salir de este reino. Porque se suponía que se iban a salir del reino para irse a otro reino para que pudieran subir de nivel. Porque no le dejan en la catedral del reino original y tiene que irse a otra catedral de otro reino. Así que... Y se iban a los semi-humanos. Y por eso. Yo creo que lo están deteniendo. Y aquí está... Obviamente está acompañando... Me encanta la cara. Me encanta la cara de Filon. En plan de... ¿Qué está pasando? Eso. Parece que los han cruzado y está Melty. Está Melty y va a explicarle que no le hagan caso a su hermana que es un malentendido. Seguramente. Y dirán... Y dirán... No, no le creáis. Ya no... Vale. Eso no. Claro, está diciendo algo aquí. La bitch. Hija de... Aquí está la Fumi diciendo... No hacéis caso a esa bitch. Y ya. ¿Y qué? What? ¿What? ¿A atacar a Itsuki y a Ren? ¿O qué cojones? Porque es que los soldados están yendo para... Para Itsuki y Ren. Pero Ren y Itsuki están yendo para otro lado. O sea, no tengo ni puta idea de qué está pasando. Parece que sí les daña. O les empujan. O les hacen algo. No, parece que han excavado. Y los soldados van a seguirlos. Esta es Melty. Es Melty. Melty se resbala. O sea, está en una piedra y de repente se resbala. Ya, es un poco mejor. Pero de repente me estoy informando otra vez. No sé por qué. Bueno, eso. Que Melty se resbala. Me encanta cara de filo. Y la de Melty más. En fin. Se cae. Y parece que se cae en todo. Bueno, no. ¿Qué está pasando? A ver. A ver. ¿Qué está pasando? O sea. Se cae Melty. Naofumi va a cogerla. Y Raftalia va a coger a Naofumi. O sea. ¿Por qué te tiras Raftalia a coger a Naofumi? ¿Por qué? ¿Por qué? No vuelas. Pero es muy bonito. Yo tampoco voy a coger. No. Aquí vemos que están quemando algo. O sea. Un momento. 26. O sea. Puede que se refiera a esto. O sea. Esto es como las llamas de aquí. O sea. Que están quemando para que no pasen. O algo así. Melty. ¿Por qué se tapa? De repente está como en plan. Se sienta y. Fum. Se tapa. Yo creo que está diciendo en plan de. Yo me quedo aquí y os voy a acompañar en el viaje. Y no sé qué dice Raftalia. O sea. No sé. A ver. Un momento. Y me encanta esto. Al principio. Antes de descargarse el capítulo 12. En la portada de lo que venía a ser la página web de Tottenhoy. O sea que aquí lo veis. Creo que lo ponen. Me intentaré acordar. Dejarlo en los comentarios. En los comentarios. En la descripción. Perdón. Y. Y eso. O sea. Salía solo. En Aofumi. Con Raftalia. Y creo que con Filo. Y ahora sale esta portada. Bacán. Épica. Con el escudo este del dragón. Que tiene Aofumi. Que ha conseguido. Y aquí vemos ahí. A. Uf. Mira. Es que está haciendo y todo. A Melty. Con los poderes. Que también tiene poderes. No lo sabía. También tiene poderes. Como su hermana. O sea. Igual. A Filo y a Raftalia. Es que está bacán. Está bacán. La portada. Está bacán. Pero bacán. Bacán. En fin. Vamos a ver la historia. Aquí lo pone. Diablo del escudo. Aquí vemos aquí a. A. A Filo. Con los guantes. De super fuerza. Que le da el. El caballero. Uy. El. El herrero. Que siempre les. Está con ellos. Vale. Vale. Me ha adelantado. No sé qué es esto. Que tiene a fuego. Pero parece que es una especie de chip. O algo así. A Melty. Aquí la vemos aquí. En una hoguera. Parece que están acampando. Sí. Pero están acampando. En una cueva. Y hablando. Y se ríe a Fumi. Y la está. Y está feliz. Aquí parece. Lo que hemos visto. La conversación que están teniendo. Con los otros héroes. Ren. Y Tzuki. Y Motoyasu. Y con la bitch. La bitch. Parece que está diciendo algo. En plan. Entregadmela. O venid conmigo. Y parece que aquí. Lo que decía. Que Filo. Ha cogido los guantes. En plan. De. ¡Estampo la puta boca! Y ya está. Le pone. Shun. Sentenció el ataque de Melty. A Melty. Y repelió a los caballeros. Sin embargo. Ella está vestida con ropa mojada. El secuestro de Melty. Y el asesinato de un caballero. Y se. Ah. O sea. Que si han asesinado. O sea. Que si han asesinado. Solo que la cara la han mal interpretado. Vale. Y se obliga a escapar. Con severas condiciones de advertencia en el lugar. Las cosas suceden para volver a atacar a los. All rights. A los héroes. No me imagino. A los all rights. O sea. No sé. Eh. Y eso. O sea. Estoy en plan. Uf. Me he trabado. Estoy en plan de. Fum. Pero eso. Es que me gusta esta puta portada. O sea. Yo quiero este puto. ¿Puedo estar por favor? Por una vez. Que. Me hubiera. Que. No interés. Crunchyroll. Por favor. Saca un escudo. Saca. La portada de esto. Por favor. Me gustaría tenerlo. Y. Pues. Nada más gente. Aquí me despido. Ahora intentaré grabarlo. De hecho. Que he hecho. Que ha dado agua. Y nada más. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chau.